Así está bien, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, estamos con Flor, se acuerdan que en un video les había yo comentado que íbamos a venir a ver a la señora y a su esposo, ¿cómo se llama así? Gilberto, usted tiene un daño aquí en su pie, un problema de arteria, es una ulcera arterial, el cual me provino de una cirugía, de una cirugía, él tiene una cirugía que le hicieron de arteria femoral, eso es lo que lleva hoy, si no, no se la quite, no, no se la quite señora, si está bien, ellos son los que yo les había comentado que me habían mandado fotos, ¿verdad señora? ¿Usted está desempleado? Sí, ahorita, primero me viene incapacitado por el problema de mi pierna y luego se presentó la contingencia y el taller pues lo tuvieron que cerrar puesto que el gobierno implementó esa seguridad y que cerraran parte de los negocios que no fueran, ¿cómo se puede decir? Indispensables digamos, ¿no? Entre comillas Y como este pues se elabora mesas de villar, mesas de hockey, futbolitos y todo eso, por eso se tuvo que cerrar, ¿no? Ok Y de hecho pues todavía sigue cerrado, ¿no? Estamos esperando a hacer que pase todo esto Y ustedes, perdón la palabra, pero ¿de qué están sobreviviendo o cómo están sobreviviendo con esto? Están elaborando artesanía Pues sí, 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 pero es lenta Es lenta Nosotros a ellos, por parte de todos ustedes, les venimos a dejar su despensa Yo les dije que a ellos les venía y las iba a venir a dejar su despensa, por aquí anda Pero los señores no están pidiendo absolutamente nada regalado, al contrario, van a, están enseñando, mostrando O sea, es proveedor, directamente es proveedor, el señor está mostrando lo que él hace Para ver si hay gente por ahí en el interior de la república, en el distrito federal, aquí en el estado, ustedes son de Nesa De Nesa Están enseñando lo que ellos hacen para seguir sobreviviendo, chicos, no están pidiendo nada regalado, no están, este, nada de eso, ¿verdad? Nada No, o sea, nada más que ustedes les apoyen Simplemente quiere, que quiere usted que les apoyen dando a conocer su producto Sí ¿En cuánto tiene este? ¿Cómo se maneja? Ahora sí, explíqueme todo lo de este Este es un, a ver tú, ¿qué te lo haces? Este es un, este, este trabajo se hace de madera de MDF Es, es, es madera comprimida, ¿no? Este procedimiento que yo hago es de bolearlo, darle la figura que lleva Vean esa belleza Que lleva el muñeco Ajá Y tratar de igualar los colores los cuales los lleva el muñeco, ¿no? Ajá Entonces Sí, por ahí me enseñaba el diseño Hace cualquier tipo de diseño, ¿verdad, señor? Sí, cualquier tipo de diseño Cualquier tipo de diseño Cualquier tamaño Sí, cualquier tamaño Vean, esta belleza la sacó así Y esto pesa, es pesado, es resistente este material Sí, resistente Vean Esta, ¿en cuánto tiene esta belleza? En 350, eso es lo que le usamos 350 Es pura madera Vean, vean los detalles Hasta, para colgar es de madera, no, no, nada de, me queda de metal, de, que le llaman cosas de pato y todo eso No, no, hacemos Todo es de madera Todo es de madera Este es un putemón Este es otra ¿Este en cuánto la tiene? Este está en 300 300 pesos Es el mismo procedimiento que lleva Exactamente Todo está hecho a mano Todo es molado Todo está hecho a mano Todo hecho a mano Los colores son igualados Vean este Este en cua Y pesan, chicos Esto es pesado 150 150 También cualquier tipo Por ejemplo, si yo le digo, hágame uno así Pero de color rosa Sí Con una luna Cualquier En la que quieras Incluso me pueden mandar su imagen Ajá Y la, en qué medida la desean Y se les hace exactamente igual Exactamente igual Sí Vean estas bellezas también Servilleteras Me encanta esto como para Esto es artesanía Sí Es artesanía Este Este en cuánto lo tiene? Este en 120 el par 120 el par El par de servilleteras No, bueno, esto está carísimo Llega a estar muy caro en plazas En centros comerciales Sí O en lugares muy turísticos Y la verdad que sí llevan su trabajo Su chiste Sí Vean estos Son portallaves Son portallaves Llamo yo llaveros Pero no, pues son portallaves Este en cuánto está? Este está en 100 pesos 100 pesos Ah, por acá tiene otro, vean El color que Con el dice Este me gusta como para el cuarto de los niños Exactamente Que hacen sus decoraciones y todo Bueno chicos Pues ellos están dando a conocer su Déjenme que los espejos siempre me traicionan No, no, así está bien señor De todas maneras ya Vean esta belleza Discúlpenme las fachas Pero habíamos andado todo el día en la calle Vean esta belleza Está grande ¿Cuánto mide señor? En mi de 30 No Vean Mi cámara ahorita no tiene flash El señor me hizo favor de prestarme una extensión Porque se me acabó la pila de andar Del tingo al tango Vean esta belleza Y este también 29 de largo 29 por 32 y medio de alto De alto Pero si quieren más grande o más chico Siéntese señor Si les puede hacer o más grande o más chico Este es madera también Vean Y lo único que va boleado es el puro espejo Se puede hacer cuadrado, redondo, más grande De corazón De corazón Sí Y también esto el tamaño también lo puede hacer Sí, es melamina Este material de arriba del blanco No es pintura, es melamina Así le llaman Tenemos un proveedor directo aquí Y este es natural Que viene siendo MDF Yo no quise pintarlo por hacer el contraste con el color de la madera Para que diera el Y el blanco que es el melamina ¿En cuánto tiene ese señor? 300 300 Es un agajero Aquí tiene sus cajones Está precioso Es que está precioso Deberían de ustedes verlo aquí Mi cámara ya saben que está loca Y me detesta Pero son cosas Que están bien bonitas Vean esta belleza Los alcatrases Un juego de alcatrases Pero igual en cuadro Lo que quieran Se les hace También el marco Ajá Y las figuras son boleadas O sea, prácticamente todo es madera Todo es madera Todo hecho a mano Todo Todo hecho a mano Todo lo hacen ¿Este en cuánto lo tiene? Este en 300 300 pesos ¿Cuánto se tarda en hacer uno de estos? Un día Un día completo Sí Entregan a toda la república Hacen envíos Y dicen Oye, ¿sabes qué? Me interesa O si reparten por aquí también También Pásenme su nombre Su número Porque probablemente Por ahí debe Ah, ya nos quedan Las teníamos todas aquí preparadas Es la señora Flor Sí Tiene su teléfono 5577967378 Sí Cualquier modelo Cualquier modelo Cualquier Este Cualquier modelo Pues no sé Yo los proveedores Los manejo con algún mínimo de compra ¿Ustedes? Sea una pieza Dos, tres Pues sí Sí, ahorita lo que quieren es trabajar Y tener dinero para podernos mantener Sí, porque esto se viene más feo Y es que la medicina es muy cara Porque aparte de lo de ¿Qué medicamentos? Siéntese, señor Siéntese Aparte de lo de la úlcera Él es anticoagulado Toma anticoagulante Toma anticoagulante Porque por la arteria Quedó anticoagulado Ajá Fue una secuela ¿Qué medicamentos son los que usted De la operación? Requiere Tomo acenocumarol De cuatro miligramos Que es mi anticoagulante Y tomo ¿Cómo se llama? El flauciber El flauciber Para la circulación Para la circulación Porque él tiene un injerto de arteria Un injerto Entonces el anticoagulante El acenocumarol Y el flauciber Ajá Eso se los dieron de por vida Ya Ese siempre Él los tiene que tomar Y yo me supongo Que usted no puede estar Tanto tiempo parado Caminando No es que ahorita Ni distancias largas Ni cargas Es que ustedes no vieron Él trae una venda Pero las imágenes Que ustedes me mandaron Es que realmente Hay ahí un hoyo Un hoyo Pues es un hoyo Y le sangra bastante Ahorita pues Ahorita ya paró Pero Si se hubiera jalado Ahorita la gasa Empieza a sangrar Empieza a sangrar Sí Él empieza a sangrar Porque pues es un vasito Ahí Ahorita también No nos han dado consulta Por la pandemia Exactamente Entonces no tenemos consulta Entonces hay que tratar De sobrevivir como se pueda Y la medicina Lo que él se pone Este pues sí Si está Si está caro Que yo uso Ponernos este Este gel Es el que yo uso Y para el dolor Toma la Tomo la Tramadol Tramadol con Con ¿Cómo se llama? Tramadol Con quetorolaco El quetorolaco Es para el dolor Es sobreigual Sí Y tramadol de 50 Porque el dolor Es muy intenso El dolor empieza ahorita Y hay veces que Me levanto a la madrugada Y aquí me tengo que estar Varias horas Mientras me relaja el dolor Me hace efecto la medicina O sea sí está Y o sea sí ha ido A buscar trabajo Pero pues también Ya no nos favorece mucho La edad ¿Cuántos años tienes ya? Yo tengo 50 Y él 51 Ya Ya no nos aceptan ¿Y usted está mala de algo? Sí Yo tengo secuelas De poliomielitis Secuelas de polio Y ustedes están solitos Nada más Solo ustedes dos Contra el mundo Pero si se puede Y nuestro perrito Ah sí ahí anda Ahí anda ya lo vi Pues bueno miren Chicos no sé Y yo nada más Les traje esta Vamos a tratar De sacar más Más este Despensas Y vamos a venir Algo bien bonito Están ayudando Están ayudando bastante ¿Verdad? No pues nada Que ojalá Que nos puedan Nos puedan apoyar Muchas gracias Por la despensita Que Dios bendiga A todas las personas Que hicieron posible Básicamente Que esa nos llegara Y pues muchas gracias Muchas gracias Yo también le quiero Dar las gracias A todas esas personas Que están donando Que están dando Y todo Yo nada más Soy el medio Para llevar Pero atrás De todo esto Siempre lo he dicho Hay mucho trabajo Mucha gente Muchos corazones Entonces Muchas gracias señora Vamos a subir este video Por si a alguien Le interesa esta mercancía Vamos a subirlo hoy Nos vemos Cuídense mucho Bye